Seguimos avanzando en la historia tal y como nos la presenta Elena White en Patriarcas y Profetas. El título del podcast de hoy, El diluvio. En los días de Noé, a pesar de la doble maldición que pesaba sobre la tierra, se veía belleza y riqueza por todas partes. Los frutos de la tierra eran de una gran variedad y de una abundancia casi ilimitada. Los árboles superaban en tamaño, belleza y perfecta simetría a los más hermosos del presente y abundaban el oro, la plata y las piedras preciosas. Había pasado relativamente poco tiempo desde la creación y la humanidad conservaba mucho del vigor original. Aún contaban sus años por siglos y pocas habían sido las generaciones que habían poblado en la tierra. Había muchos gigantes, hombres de gran estatura y fuerza, renombrados por su sabiduría, con habilidad para proyectar las más sutiles y maravillosas obras. Pero la culpa en que incurrieron al dar rienda suelta a la iniquidad fue proporcional a su pericia y habilidad mentales. Por no desear conservar a Dios en su memoria, llegaron a negar su existencia. Al glorificar su propio ingenio, perdieron de vista al creador para adorar lo creado y, como consecuencia de ello, se degradaron más y más. Es una ley del espíritu humano que nos hacemos semejantes al objeto que contemplamos. El hombre no se elevará más allá de sus conceptos acerca de la verdad, la pureza y la santidad. Si el espíritu no sube más arriba que el nivel humano, si no se eleva mediante la fe para comprender la sabiduría y el amor infinitos, el hombre irá hundiéndose cada vez más. Los adoradores de falsos dioses revestían a sus deidades de cualidades y pasiones humanas y rebajaban así sus normas de carácter a la semejanza de la humanidad pecaminosa. Como resultado lógico, se corrompieron. Todo llegó a estar lleno de violencia, puesto que la inclinación de los hombres era constantemente mala. La justicia quedó rechazada y la maldad era constante y evidente. No se respetaba el vínculo matrimonial ni los derechos de propiedad. Gozaban matando a los animales y el consumo de la carne como alimento los volvía aún más crueles y sedientos de sangre, hasta que llegaron a considerar la vida humana con sorprendente indiferencia. La iniquidad del género humano se había hecho tan profunda y general que Dios no pudo soportarla más. Declaró que su espíritu no contendería para siempre con la humanidad culpable. En medio de la corrupción reinante, Matusalén, Noé y muchos más trabajaron para conservar el conocimiento del verdadero Dios y para detener la ola del mal. 120 años antes del diluvio, el Señor, mediante un santo ángel, comunicó a Noé su propósito y le ordenó construir un arca. Mientras construía la embarcación, Noé anunciaba lo que Noé ya había dicho, a saber, que la tierra sería destruida con un diluvio. Matusalén y sus hijos colaboraron en la construcción del arca. Todos los detalles de la construcción habían sido dados por el diseñador divino. Podría flotar como un barco, pero en ciertos aspectos se parecía más a una casa. Tenía tres pisos, con solo una puerta en un costado. La luz entraba por la parte superior y las distintas secciones estaban arregladas de tal manera que todas recibían luz. En la construcción del arca se empleó madera de ciprés, que duraría cientos de años. Aunque hubo un gran esfuerzo humano en el proceso de construcción, solo Dios podía guardar la embarcación de la tempestad que vendría sobre la tierra. Mientras Noé daba al mundo su mensaje de amonestación, sus obras demostraban su sinceridad. Así se perfeccionó y manifestó su fe. Dio al mundo el ejemplo de creer exactamente lo que Dios dice. Invirtió todo lo que tenía en aquel proyecto. Cada martillazo dado en la construcción del arca era un testimonio para la gente. Al principio pareció que muchos recibirían la advertencia, sin embargo, no se volvieron a Dios con verdadero arrepentimiento. No quisieron renunciar a sus pecados. Durante el tiempo que precedió al diluvio, su fe fue probada, pero ellos no resistieron esa prueba. Algunos estaban profundamente convencidos y hubieran atendido a la amonestación, pero eran tantos los que se mofaban y los ridiculizaban que terminaron por participar del mismo espíritu, resistiendo a las invitaciones de la misericordia, y pronto se encontraron entre los más atrevidos e insolentes burladores, pues nadie es tan desenfrenado ni se hunde tanto en el pecado como los que una vez conocieron la luz, pero resistieron al espíritu que convence de pecado. A medida que el pecado se generalizaba, les parecía cada vez menos grave, y terminaron por declarar que la ley divina ya no estaba en vigor, que era contrario al carácter de Dios castigar la transgresión, y negaron que sus juicios se harían sentir en la tierra. El mundo se puso en contra de la justicia y las leyes de Dios, y Noé fue considerado fanático. Así como la serpiente le dijo a Eva que no morirían, los sabios de la época aseguraban que las amenazas de Dios tenían por fin intimidarlos, pero que nunca se realizarían. Señalaban a los hombres que no era necesario alarmarse, ya que nunca se produciría la destrucción de la tierra que Dios hizo ni el castigo de los seres que él creó. El mundo se reía de la locura del iluso anciano. En vez de humillar sus corazones ante Dios, persistieron en su desobediencia e impiedad, como si Dios no les hubiera hablado por su siervo. Noé se mantuvo como una roca en medio de la tempestad. Mientras lo ridiculizaban, él se mantuvo íntegro y fiel, puesto que recibía la fuerza que le daba su intimidad con Dios. Su poderoso mensaje resonó en los oídos de los de su generación durante 120 años, pero sus contemporáneos razonaban que las leyes de la naturaleza habían sido estables durante muchos siglos. Hasta entonces nunca había llovido. La tierra había sido regada por una niebla o el rocío. Los ríos nunca habían salido de sus cauces, sino que habían llevado sus aguas libremente hacia el mar. Leyes fijas habían mantenido las aguas dentro de sus límites naturales. Con el paso del tiempo, al ver que no había cambio visible en la naturaleza, las conciencias empezaron a tranquilizarse. Defendían que si había Dios, tendría que estar sujeto a las leyes de la naturaleza. Desafiaron al Dios del que hablaba Noé, continuando con sus fiestas y glotonerías, siguiendo comiendo y bebiendo, plantando y edificando, confiando en un futuro que ellos veían claro. Sondieron más profundamente en la impiedad y el obstinado menosprecio de los requerimientos de Dios, para mostrar que no temían al ser infinito. Su obstinada desobediencia lloró la copa de su maldad y llevó a toda aquella generación a la destrucción anunciada. El arca se terminó en todos sus aspectos como Dios lo había mandado, y fue provista de alimentos para los hombres y las bestias. Aunque Noé seguía amonestando e invitando a buscar refugio de la ira venidera, aquellos hombres se burlaron y rechazaron nuevamente el mensaje de salvación. De repente, reinó el silencio entre aquella multitud escarnecedora. Animales de toda especie, desde los más feroces hasta los más mansos, se veían venir de las montañas y los bosques y dirigirse tranquilamente hacia el arca. Los animales obedecían la palabra de Dios, mientras que los hombres la desobedecían. El espectáculo maravilló al mundo que observaba con temor. Era un misterio que no podían comprender, pero estaban tan obstinados en su rechazo que aún esta escena no les produjo más que una impresión pasajera. Entonces, Dios ordenó que Noé y su familia entraran en el arca. Aunque el mundo había rechazado el mensaje, Dios salvó a Noé y a toda su familia por su fidelidad e integridad. Cuando la misericordia dejó de suplicar por la raza culpable, Dios cerró la puerta del arca. La maciza puerta, que no podía encerrar los que estaban dentro, fue puesta lentamente en su sitio por manos invisibles. Noé quedó adentro y los que habían desechado la misericordia de Dios quedaron afuera. De la misma forma, cuando Cristo deje de interceder por los hombres culpables, antes de su venida a las nubes del cielo, la puerta de la misericordia será cerrada. Entonces, la gracia divina ya no refrenará más a los impíos y Satanás tendrá dominio absoluto sobre los que hayan rechazado la misericordia divina. Intentarán destruir al pueblo de Dios, pero así como Noé fue guardado en el arca, los justos serán escudados por el poder divino. Durante los siguientes siete días, no apareció señal de tempestad alguna. La fe de Noé y su familia fue probada mientras que fuera la aparente tardanza confirmaba la creencia de que el mensaje de Noé era un error y que el diluvio no ocurriría. Al octavo día, oscuros nubarrones cubrieron los cielos. Pronto, grandes gotas de agua comenzaron a caer. Nunca había presenciado del mundo cosa semejante y el temor se apoderó del corazón de los hombres. El cielo se oscurecía cada vez más y la lluvia caía más a prisa. Los animales se llenaron de temor y parecían anunciar la suerte que pronto compartirían con los hombres. Entonces, fueron rotas todas las fuentes del gran abismo y abiertas las cataratas de los cielos. El agua se veía caer de las nubes cual enormes cataratas. Los ríos se salieron de madre e inundaron los valles. Torrentes de agua brotaban de la tierra con fuerza indescriptible, arrojando al aire a decenas de metros macizas rocas que, al caer, se sepultaban profundamente en el suelo. La gente presenció primeramente la destrucción de las obras de sus manos. Sus espléndidos edificios, sus bellos jardines fueron destruidos junto a sus ídolos y altares. Temblaron ante el poder divino y comprendieron que su propia maldad había provocado toda aquella destrucción. A medida que la violencia de la tempestad aumentaba, árboles, edificios, rocas y tierra eran lanzados en todas direcciones. El terror de los hombres y de los animales era indescriptible. El mismo Satanás, obligado a permanecer en medio de los revueltos elementos, temió por su propia existencia. Lanzaba maldiciones contra Dios, culpándolo de injusticia y de crueldad. Muchos, como Satanás, blasfemaban contra Dios y, si hubieran podido, le habrían arrojado del trono de su poder. Otros, locos de terror, extendían las manos hacia el arca, implorando que les permitieran entrar. Pero sus súplicas fueron vanas, puesto que los oídos del Creador no escuchaban sus súplicas, ya que si bien por el temor al castigo reconocían su pecado, no sentían verdadero arrepentimiento ni verdadera repugnancia hacia el mal. Algunos, en su desesperación, trataron de romper el arca para entrar en ella, pero su firme estructura soportó todos estos intentos. Otros se asieron del arca hasta que fueron arrancados de ella por las embravecidas aguas o por los choques con las rocas y los árboles. Mientras los poderosos ángeles protegían el arca, en el exterior algunas personas se ataron, juntamente con sus hijos en los lomos de poderosos animales, sabiendo que estos eran tenaces para conservar la vida y que subirían a los picos más altos para escapar de las crecientes aguas. Otros se ataron a los altos árboles en la cumbre de las colinas o de las montañas, pero los árboles fueron desarraigados y arrastrados violentamente por la corriente. Sitio tras sitio, que prometía seguridad, era abandonado. A medida que las aguas subían más y más, la gente huía a las más elevadas montañas en busca de refugio. En muchos lugares podía verse a hombres y animales que luchaban por asentar pie en un mismo sitio hasta que al fin los unos y los otros eran barridos por la furia de los elementos. Las solemnes amonestaciones del siervo de Dios ya no eran objeto de ridículo y mofa. Ahora se oían ruegos por misericordia, pero la dulce voz de Noé ya no se podía oír. El amor, no menos que la justicia, exigía que los juicios de Dios pusieran término al pecado. Las aguas vengadoras barrieron el último refugio y los que habían despreciado a Dios perecieron finalmente en las oscuras profundidades. Por la palabra de Dios, los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste, el mundo de entonces pereció ahogado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora, dice Pedro, están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Otra tempestad se aproxima ahora. La tierra será otra vez barrida por la asoladora ira de Dios y el pecado de los pecadores serán destruidos. Los mismos pecados que provocaron la destrucción del mundo antediluviano existen hoy. Se desprecia la ley divina y no hay temor de Dios. La mundanalidad pasada es semejante a la actual. Condiciones semejantes prevalecen hoy en día. Lo que es lícito en sí es llevado al exceso. Se complace al apetito sin restricción. Hoy muchos de los que profesan ser cristianos comen y beben en compañía de los borrachos mientras sus nombres aparecen en las listas de honor de las iglesias. La intemperancia entorpece las facultades morales y espirituales y prepara el dominio de las pasiones bajas. Multitudes de personas no sienten la obligación moral de dominar sus apetitos sensuales y se vuelven esclavos de la concupiscencia. Los hombres viven para satisfacer el placer de los sentidos, únicamente para este mundo y para esta vida. El despilfarro prevalece en todos los círculos sociales. La integridad se sacrifica en aras del lujo y la ostentación. Los que quieren enriquecerse rápidamente corrompen la justicia y oprimen a los pobres. El engaño, el soborno y el robo se cometen libremente entre humildes y encumbrados. La prensa abunda en noticias de asesinatos y crímenes ejecutados a sangre fría y sin causa, que parecería que todo instinto de humanidad hubiera desaparecido. Estos crímenes atroces son hoy sucesos tan comunes que apenas motivan un comentario o causan sorpresa. El espíritu de anarquía está penetrando en todas las naciones y los disturbios que de vez en cuando excitan el horror del mundo no son sino señales de los reprimidos fuegos de las pasiones y de la maldad, que una vez que escapen del dominio de las leyes llenarán el mundo de miseria y desolación. El cuadro del mundo antidiluviano que registra la inspiración representa con fiel veracidad una copia de la condición a la que la sociedad moderna está llegando rápidamente. Ahora mismo, en el presente siglo y en países que se llaman cristianos, se cometen diariamente crímenes tan negros y atroces como aquellos por los cuales los pecadores del antiguo mundo fueron destruidos. Antes del diluvio, Dios mandó a Noé a dar aviso al mundo para que los hombres fueron llevados al arrepentimiento y para que así escaparan de la destrucción. A medida que se aproxima el momento de la segunda venida de Cristo, el Señor envía a sus siervos al mundo con una amonestación para que los hombres se preparen para ese gran acontecimiento. Multitudes de personas han vivido violando la ley de Dios y ahora con toda misericordia las llama para que obedezcan sus sagrados preceptos. A todos los que abandonen sus pecados mediante el arrepentimiento para con Dios y la fe en Cristo se les ofrece el perdón. Pero muchos creen que renunciar al pecado es hacer un sacrificio demasiado grande. Al igual que solo ocho personas entraron en el arca, la mayoría de los que escuchen el mensaje de advertencia rechazarán la gracia divina. Jesús hizo esta pregunta significativa. Pero cuando el Hijo del Hombre vuelva, ¿hallará fe en la tierra? Pablo nos recuerda que la impiedad aumentará a medida que se acerque el fin. Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos días algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. También anuncia que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. Mientras que su tiempo de gracia estaba concluyendo, los antediluvianos se entregaban a una vida agitada de diversiones y festividades. Los que poseían influencia y poder se empeñaban en distraer la atención del pueblo con alegrías y placeres para que ninguno se dejara impresionar por la última solemne advertencia. ¿No vemos repetirse lo mismo hoy? Mientras los siervos de Dios proclaman que el fin de todas las cosas se acerca, el mundo va en pos de los placeres y las diversiones. Hay constantemente abundancia de excitaciones que causan indiferencia hacia Dios e impiden que la gente sea impresionada por las únicas verdades que podrían salvarla de la destrucción que se avecina. Cuando los hombres dijeron que lo que anunciaba no era imposible, llegó la hora de Dios. Los burladores sucumbieron en las aguas del diluvio. Con toda su jactanciosa filosofía, los hombres descubrieron muy tarde que su sabiduría era necedad, que el legislador es superior a las leyes de la naturaleza y que en la omnipotencia no le faltan medios para alcanzar sus fines. Jesús lo anunció. Como fue en los días de Noé, así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Pedro describe, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Entonces los cielos pasarán con gran estruendo, los elementos ardiendo serán desechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemados. Cuando los razonamientos de la filosofía hayan desterrado el temor a los juicios de Dios, cuando los maestros de la religión nos hablen de largos siglos de paz y prosperidad y el mundo se dedique por completo a sus negocios y placeres, a plantar y edificar, a fiestas y a diversiones y desechando las amonestaciones de Dios se burle de sus mensajeros, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina y no escaparán. Terrible, querido amigo, el episodio de la historia que acabamos de escuchar. Seguimos con el siguiente capítulo titulado Después del diluvio.